El boxeo no es un juego, es un trabajo serio, fuerte, como dicen muchas personas que el boxeo es para bruto, pero es mentira, es para inteligente. Es un trabajo de fuerza, carácter, para pegar y así mismo saber aguantar los golpes que le vienen, porque es el deporte más duro que puede haber. Cuando yo vivía ahí, llegué, el agua había que comprarla por debajo de las casas, porque por la tierra no había agua, entonces los aguateros vendían el agua en canoas, en pomas, en las pomas amarillas de aceite, así te vendían el agua, de ahí el tiempo, ya ves cómo va cambiando, va cambiando, ya todo está adoquinado, pavimentado, ya la trinitaria ya es una ciudadela. Bueno niños, ya saben a qué vinimos, ¿no? Vinimos a trabajar, preparando, vamos a trabajar fuerte, son dos horas de trabajo, trabajar con el 3, izquierda, derecha y salimos con la izquierda, vamos, 15 minutos de calentamiento. De cada zona, que son los barrios más peligrosos, yo trato de jalarme un niño de ahí, ¿sí me entiendes? O sea, ese niño de ahí le enseña a los demás. Y ahí hay futuro, ahí hay potencial, ahí es que yo digo, son unas joyas que no están valoradas. Cuando los veo que ganan, le digo, sirven para que los trabajos, para eso se trabaja fuerte, para que no les peguen. Para adelante Tyson, nada para atrás, para adelante, eso es muy bien, bacantísimo, otra vez bautízalo, eso es tócalo, tócalo, eso ya está. Cualquiera no van a los Juegos Nacionales, van los mejores, van los mejores y los más fuertes. ¿Cómo no me voy a sentir feliz? ¿Cómo no voy a ver la diferencia en mi trabajo?